El proyecto tiene un, vamos a poner, usar de nuevo la palabra pilar, una esencia que tiene varios puntos esenciales, sin lo cual no hay un cambio en la salud. Esto no es simplemente una, mejorar, ¿cómo se llama? La tonería. No es que entra la tonería y pintura, el sistema de salud ha entrado como 10 mil veces desde que yo soy congresista, nunca ha podido salir algo, digamos, que genere estructuralmente una solución. Los problemas estallan cada año, ya tenemos siete veces que van a quebrar. De estas quiebras ya van 110 en el pasado. Nunca se pudo sostener ese sistema realmente. Entonces vamos, el primer pilar fundamental, tener un modelo preventivo y de atención primaria fuerte. Hay unas experiencias en Colombia, unas en Bogotá, otras en Medellín, en algunos lugares, lo han hecho, son alcaldes, no la nación. Este tema mostró su deficiencia en todo el mundo con los virus. Ya se venía discutiendo desde alma alta la pertinencia de los modelos públicos. Los países que lo tuvieron, yo viví el caso mío personal frente al COVID en Italia, que fue donde se asustó todo el mundo, porque cuando estuvo en China nadie se asustaba o que decían que ese era un problema de los chinos, olvidando que la humanidad es una sola. Saltó de China a Italia y allá arrasó la población vieja del norte de Italia, que es la más rica. Y a mí me cogió allá. Y me cogió en Florencia, en el hospital del suegro de Dante, que se llamaba, bueno, la hija se llamaba Beatrice. Por lo cual hizo el libro La Divina Comedia. Yo creo que no le tocó ningún pelo a Beatrice. Total es que el papá de Beatrice sí hizo el tema del hospital, el primero, público. Y ahí fui a parar yo. Ahí, alcaldesa, no era que el edificio fuese viejo ni nada. Sigue siendo el mismo viejo edificio, pero con la mayor experiencia, por lo menos en Europa, sobre COVID. Y le pregunté al director, que había sido parlamentario socialista, ahora hablar de socialismo se está volviendo pecado, según algunos sectores de la derecha. Pero el diputado socialista, parlamentario socialista, era el director del hospital. Y él había creado la ley italiana de la salud, se llama la ley Gelli. Y ahí traje a Gelli aquí, a mi posesión, dio unas conferencias. Pero le pregunté, ¿y por qué en el norte murió tanta gente cuando eran ricos? Y en el centro y el sur italiano, ¿más pobre? No, pues no tanta. Y con toda su experiencia en un sitio como Italia, frente al COVID, el médico Gelli me dijo, porque en Italia la población más rica decidió fue tener pólizas de seguro y destruir el modelo de atención primaria, y nosotros lo sostuvimos en el centro y en el sur. Y resistimos mucho mejor. Y este tema, traído ahora al presente, pues, Colombia no resistió bien el COVID. Tuvimos 33% de la población vacunada en los momentos difíciles, cuando esas cifras eran del 80, 90% en buena parte del mundo. No todos los países, también muchos países tuvieron problemas. Al final, la atención la dieron las IPS sin intermediación. A Ruiz le tocó acudir al modelo de giro directo a las IPS, ahora no le gusta. Pero ese giro directo a las IPS fue lo que permitió resistir mejor y vacunar, por lo menos en sitios poblados, no tan rurales. Tenemos un sistema desigual. La gente se siente contenta cuando vive en Chapinero, porque tiene las IPS y las IPS al lado. Pero viva usted en Quibdó, viva usted en Leticia, viva usted en San José del Guaviare, a ver qué pasa. Y lo que tenemos son problemas, problemas de la pobreza. No hay un sistema de salud que le está pasando a la población Nukak-Makuk, por ejemplo. Y de ahí podríamos pasar un tema espinosísimo, porque esa comunidad permite en tanta pobreza que los blancos prostituyan sus niños y sus niñas. Pues problemas culturales, problemas de la pobreza. El 22% de la niñez colombiana tiene anemia. Claro, no es edad en Chapinero, que habrá casos. Es donde las regiones están excluidas, donde la población está excluida. 22% de la niñez en pobreza somos el último lugar en la OCDE, en la razón de mortalidad materna. Y fíjate que Bogotá no es que esté bien en razón materna. Y somos el penúltimo lugar en mortalidad infantil. Nos gana por 0,2 México, si no seríamos el último. Y Colombia está siendo alcanzada por México. Es decir, que vamos a ser el último. Y es por la ausencia de un sistema de atención primaria y de prevención en Colombia. No lo tenemos. Esa fue la deuda que dejó la ley 100. Y se traduce en una profunda diferenciación de la población y de las regiones frente al derecho a la salud. Pues nosotros vamos a resolver antes que nada eso. Ese es el primer objetivo del proyecto de ley. Y significa que la salud, en lugar de ser un aseguramiento individual, ustedes pueden en sus familias tener gente que está afiliada a tal EPS y otro hijo a otra EPS, dependiendo cómo les va. Y entonces no hay una salud familiar. Es un aseguramiento individual que genera este tipo de problema. Vamos a tener una salud territorializada. Entonces la familia tendrá el mismo sistema de salud para todos sus miembros y el territorio. El sistema entramos por el centro de atención primaria. Esa es la puerta de entrada al sistema. El centro de atención primaria tiene una función que no es solamente atender al que le llega, sino que organiza un territorio en un promedio de 20 mil personas para que equipos médicos visiten de manera permanente, rutinaria, constante, las familias de ese territorio estén donde estén para disminuir las causales de la enfermedad, eliminarla si es posible, o atenderla aún en un estadio primario en donde aún sea posible salvar la vida. Esos centros de atención primaria implican una reorganización del sistema de salud a nivel territorial y aquí un papel entonces del alcalde y la alcaldesa. Porque en las grandes ciudades es más complejo. Precisamente porque allí es donde se concentró el anterior modelo. Habrá traslapes que en el tiempo habrá que ir eliminando para que todo el territorio coherentemente quede organizado a través de los centros de atención primaria, territorios de salud de no más. Ojalá, eso depende de cada territorio, porque esto es diferente en cada territorio de 20 mil personas. Algunos centros de atención primaria, la mayoría serán públicos, sobre todo en las regiones donde el sistema no funciona. Y algunos centros de atención primaria serán privados de las actuales EPSs que se sostengan financieramente, pero el modelo de atención será el mismo, tanto en lo público como en lo privado, como en el barrio rico, como en el barrio pobre, como en el mundo rural, que hoy no tiene sistema de salud. Esto es lo primero que garantiza, es salud en el mundo rural, que hoy no tiene salud. Y de esos centros, cuando aparece la enfermedad, la enfermedad grave, la atención secundaria, terciaria, entonces hace la referencia a una red público-privada de entidades de salud prestadoras, esas EPSs, que la gente confunde con las EPSs, que den el tratamiento adecuado a esas personas. No voy a explicar más, porque aquí quedaría suplantando a la ministra de Salud y los aburriría con la explicación de la ley que presentamos. ¡Gracias!